¿Cómo les va? Bienvenidos, momento de agenda de espectáculos y tenemos opciones bastante interesantes para este fin de semana. Vamos a contarles sobre dos alternativas con entrada totalmente libre y gratuita, que es un dato importante. Para poder compartir con la familia en la Casa de la Cultura va a haber actividades este domingo y fiesta de carnavales va a haber este fin de semana también en la Ciudad de Recreo. Este domingo se sigue realizando la propuesta gratuita Verano en la Casa, en el espacio de la Casa de la Cultura de nuestra ciudad. La cita será desde las 18 a las 22 horas. Como ya es habitual durante toda la jornada, estarán las actividades de jardines más activos que nunca y juegos para disfrutar al aire libre, además de las tradicionales muestras de arte, un espacio de conservación, intercambio, difusión y encuentro. Las fiestas de carnavales llegarán también a la Ciudad de Recreo. El evento se realizará este sábado a partir de las 21 horas en la Plaza San Martín con entrada libre y gratuita. Una fiesta de carnaval pensada para disfrutar en familia y amigos, en donde de forma gratuita podés compartir espectáculos musicales en vivo, comparsas locales y un desfile y concurso de mascaritas sueltas. ¡Gracias!